Y a esta hora de la mañana, esta es la sintonía que nos anuncia que está con nosotros, bueno, pues, nuestro abogado. Ya saben ustedes que pertenece al bufete de abogados de Canaleja, en la avenida Ramón de Carranza, en el casco antiguo de Cádiz, Javier Domínguez. Muy buenos días. Hola, buenos días, Manoli. ¿Le tocó? Hoy. Hoy me ha tocado a mí, sí. ¿De qué tema vamos a hablar? Pues, mira, vamos a hablar de una cuestión que da muchos problemas en los jugados, que es el tema de seguros. Como son varias ramas, he pensado que hoy podríamos hablar por el tema de los seguros de vida y dejar para programas posteriores el tema de los seguros de daño, que también es de lo que más da juego en el jugar. Uy, uy, uy. Aquí hay muchas personas que seguro, seguro les quieren preguntar muchas cosas, ¿eh? Vayan ustedes enviándonos las preguntas al siguiente correo, gentedecadiz.com, repetimos, gentedecadiz.com, de accidentes en la calle, cuando te has caído en una grieta, cuando te has bajado en un autobús, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es de lo que más da. En las casas con tus vecinos, ¿no? Bueno, muchísimo. Bueno, pues, hoy es los seguros de las personas. Sí. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por definir los conceptos. En el seguro de personas hay que considerar tres elementos básicos, que son, en primer lugar, los riesgos que se pueden asegurar. En principio, el riesgo genérico que se asegura es la vida, tanto el caso de fallecimiento como el caso de supervivencia. Es decir, uno puede asegurar que le den un dinero para el caso de que cumpliera ciertos años. Es decir, lo que se asegura es la supervivencia. Se puede asegurar una invalidez, que son los seguros típicos, fallecimiento o invalidez, pero además se pueden asegurar otro tipo de contingencias, como pueden ser la incapacidad temporal o el desempleo, como veremos después. En principio, se puede asegurar todo eso. ¿Y la cantidad la pones tú o la pone el que asegura? Uno puede poner la cantidad que va a recibir el beneficiario, lo que pasa que a más cantidad, más prima. Lo que puedes pagar todos los meses. Exactamente. El segundo de los elementos que hay que tener en cuenta en los seguros de vida son los elementos personales, que tenemos que son beneficiarios y asegurados. En principio, el asegurado es la persona cuyo riesgo se tiene en consideración. Es decir, en caso, por ejemplo, de fallecimiento, el asegurado es la persona que, a su fallecimiento, se causaría el derecho a la indemnización. Y beneficiarios, aquellos que van a recibir la indemnización. En el fallecimiento, el seguro típico, asegurado y beneficiarios no son los mismos. Pero en el resto de seguros, por ejemplo, en el seguro de invalidez, el beneficiario y el asegurado sí puede ser la misma persona. Y que, transcurrido el tiempo, esa persona que ha puesto de beneficiario a X persona, si por lo que sea yo quiero cambiar a los beneficiarios, ¿yo puedo cambiarlo? Sí, en principio, salvo que sea un contrato, que veremos también posteriormente, un contrato vinculado a un préstamo en el que se suele designar como beneficiario irrevocable. Por ejemplo, el banco, en principio, un seguro de vida ordinario, en el que hace, por ejemplo, un padre de familia o una madre de familia, puede cambiar tantas veces como cambie la anualidad el beneficiario. Y el ejemplo típico que estamos viendo ahora es que se designa como beneficiario a un cónyuge, con nombre y apellido, no al cónyuge, sino a don Fulanito o a doña Menganita. Al cabo del tiempo, el matrimonio se separa o se divorcia y, lógicamente, una persona puede cambiar de beneficiario sin ningún tipo de problema. Eso no va a suponer ninguna innovación, ninguna modificación, ni ningún encarecimiento del contrato de segura. Y una cosa que me preguntan es la siguiente. Javier, ¿qué sucede si se designa a un beneficiario que ha fallecido antes de que se produzca el riesgo? Vale. En estos casos, normalmente, los contratos suelen establecer como una especie de designación sucesiva de beneficiarios. Se designa a una persona y, en caso de que esta persona haya fallecido, vienen los hijos, los padres o, en último término, los herederos legales. Es decir, el propio contrato tiene una cláusula supletoria para evitar ese tipo de vacío legal. En el caso de que se haya designado, que es muy típico, como beneficiario al cónyuge, en caso de personas mayores, y no se haya tenido la precaución o la memoria de cambiar ese beneficiario, pues se aplicaría supletoriamente. Si tienen hijos, los hijos pasarían automáticamente a ser beneficiarios. Y, en último lugar, establece la ley, el contrato, una cláusula, que son los herederos legales. Es decir, que podrían ser herederos cualquier periente colateral en el grado que marca la ley. La cercana, ¿no? La cercana como heredero. Y, si me permite decir, el último de los elementos del contrato, del seguro de vida, es la prima. La prima es lo que nos cuesta el seguro. Siempre hay prima por todos lados, Javier. Sí, sí. Siempre hay prima. Entonces, la prima es lo que nos cuesta el seguro. El riesgo es lo que se trata de cubrir. Entonces, la prima es lo que pagamos por tener un riesgo cubierto. El riesgo es un hecho incierto que no sabemos si se va a producir o no, salvo en los casos de fallecimiento, que sabemos que siempre se va a producir. Pero, por ejemplo, en el seguro de invalidez no sabemos si se va a producir la invalidez o no. Entonces, esa prima, pues hay una serie de elementos en consideración para calcularla. La edad del beneficiario o del asegurado. El sexo. Ya sabemos que los hombres, el seguro de vida es más caro que el de las mujeres. Y después, la circunstancia... ¿Por qué? ¿Porque se mueren antes? Según la estadística. Pues, estadísticamente, los hombres son más dados a cubrir, digamos, o a tener más riesgo genérico por el tipo de prácticas deportivas o lo que sea que hacen. Y sí es cierto que, estadísticamente, está demostrado que, digamos, fallecen con anterioridad. La esperanza de vida es mayor de las mujeres. Y la prima, o sea, el coste del seguro de vida de un hombre es sustancialmente más caro que el de una mujer. Yo no lo he vivido en carne propia. Cuando yo me compré mi casa, pues, mi mujer tenía un seguro, yo igual. Y el mío ha ido subiendo bastante más que el suyo. Y eso llegó en su momento hasta el Tribunal Supremo y dijo que sí, que era legal, que estadísticamente está demostrada que las circunstancias no eran las mismas y que había base para la discriminación del coste del seguro de los hombres y de las mujeres. Y así que es así. Y entonces el seguro de los hombres es más caro. Y a edad más temprana es más barato, me imagino, ¿no? Efectivamente. Cuanto más joven es uno, se supone que los seguros de vida, el riesgo de fallecimiento natural es más lejano, con lo cual el riesgo que trata de cubrir la compañía es menor, con lo cual el coste es menor. Y conforme nos vamos acercando a la edad media, digamos, de esperanza de vida, pues el coste del seguro va aumentando, porque se supone que va creciendo el riesgo de que se produzca ese hecho que nos tratamos de asegurar. Y, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿qué es? Pues lo primero que deben de tener en cuenta al hacerse un seguro que es obligación de la compañía el preguntarnos nuestras circunstancias personales de salud y de todo tipo que tengan ellos que tener en consideración para calcular el coste. Es decir, que si yo tengo una edad, por ejemplo, ahora de 45 y no tienen mi historial médico, porque no lo tienen y no me lo han pedido y no me hacen ningún cuestionario médico en el contrato de seguro, después no se podrán amparar en circunstancias que ellos debían haber averiguado para denegarme el pago de la indemnización. Entonces, en los seguros de vida, digamos, ordinarios, la obligación de la compañía es someter al asegurado a un cuestionario médico. Yo he visto contratos de seguro en los que hay un simple cuestionario, he visto otros contratos en los que hay un cuestionario más complejo. Que simplemente te pregunta, ¿usted tiene alguna enfermedad? Exactamente. ¿Tiene alguna operación? Exactamente. ¿Lo pone pum, 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 pum? Pues eso, si después hubiese algún problema... ¿Y eso encarecería el seguro si una persona está enferma o tiene operaciones? No, vamos a ver, lo que encarece el seguro es las circunstancias del caso concreto. Poniendo un ejemplo típico, si yo padezco una determinada enfermedad que tiene un cierto riesgo de fallecimiento, evidentemente, si me quiero hacer un seguro, la compañía va a pensar que es más probable que se produzca, con lo cual el seguro va a ser más caro, que si no tengo esa enfermedad. Lo que sí quiero que la gente sepa es que si la compañía de seguro no me hace un cuestionario, o me hace un cuestionario típico de cinco preguntas, después ella es la que tiene que soportar su falta de diligencia. ¿La persona? No, la compañía de seguro. La compañía de seguro, ¿no? Es decir, no se puede amparar en el hecho de que yo... Entonces, si la compañía simplemente le ha preguntado si ha tenido alguna operación y no la ha tenido en X tiempo, después no puede ampararse en eso para decir que no le paga porque le ha ocultado información. Por ejemplo, le voy a hacer una preguntita que me pasan por los auriculares. ¿Pueden denegar el pago de un seguro de vida en caso de fallecimiento por una enfermedad previa a la contratación de ese seguro? Pues para eso habría que saber si ha habido cuestionario. En el caso de que hubiese un cuestionario médico extenso y se hubiese ocultado información, sí pueden. Pero si se hubiese hecho un cuestionario tipo de estos de cinco preguntas de si fuma, de si ha sido operado o tal, y no se hace ninguna referencia a esa dolencia en concreto, en principio la compañía de seguros no se podría amparar en esa enfermedad previa y denegar el pago. La diferencia estaría en ese cuestionario. En un cuestionario amplio, evidentemente, me habrán preguntado por las enfermedades. Si yo la he ocultado, no me pueden denegarme el pago. Si yo no la he ocultado, no me podrían denegar el pago. Lo que ocurriría es que el seguro me saldría bastante caro. Pero esa es la diferencia. El cuestionario, simple o complejo. Y en función de ese, podrán denegar o no denegar el pago. De todas maneras, hay que decir que las compañías de seguros, por regla general, se agarran a un clavo ardiendo para denegar el pago. ¿Ha ocurrido alguna vez que una persona se ha hecho un seguro de vida importante y antes del año se ha muerto? Sí. Yo he llevado casos. ¿Y los herederos qué cogen? ¿El capital que él contrató a su muerte creyendo que iba a morir mucho más carga? Un capital asegurado, efectivamente, que es X, el que nosotros contratemos. Y ese es el que se produce al caso del fallecimiento. A la primera pregunta, yo te puedo decir que yo he llevado como abogado, en este caso de compañía de seguros, un pleito que perdimos porque un señor compró una casa y se hizo un seguro de vida. La compró en el mes de septiembre y en el mes de enero le diagnosticaron un cáncer y falleció en el mes de marzo. Y, es decir, él no tenía, por supuesto, ninguna idea de que el pobre tenía la enfermedad. Y, evidentemente, la compañía pensó que se le había ocultado información y se le dejó el pago. Después se comprobó, a lo largo del pleito, que el cáncer se diagnosticó en enero y fue fulminante prácticamente. Y pasa, pasa. Y no se le descuenta nada a los beneficiarios por esos años, ¿no? No, no, no. En este caso, digamos, como hemos dicho antes, aparte de que no se había ocultado información, pues se pudo demostrar después que el diagnóstico fue posterior. Y no había ningún indicio anterior del señor que pudiera, digamos, hacerle pensar que tenía una enfermedad, aunque no estuviera diagnosticada en el momento de la firma del préstamo. Bueno, ¿y sobre los seguros de vida o invalidez, de invalidez, vinculados a un contrato de préstamo, qué podríamos decir? Bueno, pues en este caso quiere decir que la especialidad básica o principal es que en este tipo de seguros el beneficiario normalmente suele ser el banco que concede el préstamo. El préstamo puede ser un préstamo de crédito al consumo de 6.000, 12.000, 18.000 euros, o bien el supuesto típico es el contrato de hipoteca, una hipoteca. En este caso, el beneficiario normalmente suele ser el banco y en este caso con carácter irrevocable. Es decir, que si el banco se pone como beneficiario del crédito, del seguro... ¿Pero qué significa? ¿Qué significa ese contrato de invalidez? Pues significa que... ¿A qué personas va dirigido? En este caso, al que contratará el préstamo y el banco le ofrece un seguro. ¿Para el caso de qué? Por si le ocurre algo y queda invalido. Por si el fallecimiento o la invalidez o el desempleo, la compañía de seguros paga o bien la totalidad del préstamo pendiente o bien una cantidad para que uno pueda hacer frente al pago del préstamo. Ese es el típico seguro que nos hacen cada vez que pedimos un préstamo, ¿no? Claro. El típico en los bancos, ¿no? Efectivamente. Hay dos tipos. Que casi ni lo leemos, lo metemos en el cajón. Efectivamente. Y a lo mejor tenemos una caída y ni nos acordamos que tenemos un seguro de vida, ¿no? Claro. Aquí habría que distinguir dos supuestos. Digamos, el de los seguros de vida vinculados a préstamos de hipoteca, que son a largo plazo. Y precisamente por el largo plazo el banco exige ese tipo de seguros, en el que sí queremos decir que no es obligatorio contratar con la compañía que nos ofrece el banco. Yo puedo contratar con una compañía propia que me ofrezca mejores condiciones que la compañía del banco. Lo que sí es evidente es que le tengo que enseñar al banco que tengo mi seguro de vida. Y después, en los seguros de préstamos, de créditos menores, eso se suele firmar casi sin mirar en el mismo momento de firmar el préstamo. Y ahí, además de contratar la invalidez y el fallecimiento, se suele contratar también un seguro en caso de incapacidad temporal y desempleo. En este último caso, que también está dando mucho juego últimamente, tienen que considerar los asegurados, es decir, los consumidores, que los supuestos de incapacidad temporal y de invalidez y de desempleo se establece y es legal un periodo de franquicia. ¿Eso qué significa? Significa que durante, a lo mejor, el primer año o los seis meses primeros de vida del contrato de préstamo, no existe seguro de desempleo. De tal manera que si uno firma el préstamo en enero y se queda en desempleo en febrero, marzo o abril, antes de que se haya producido ese periodo de franquicia, no le cubre. Eso trata de evitar cierto fraude, de que no se firme un seguro de desempleo sabiendo que lo van a despedir a uno. Pero sí que es verdad que eso se está dando mucho juego últimamente. Y si, por ejemplo, se queda al año, a los dos años de haber contratado este seguro, ¿no?, por un préstamo o un crédito que ha pedido, ¿no?, que ha solicitado. Si se queda desempleado, ya no tienen por qué seguir pagando ese crédito o ese préstamo que ha pedido el banco. Vamos a ver, había que distinguir. Porque lo que piden del seguro por desempleo es muchísimo, una cantidad desbordante. Y luego no se devuelve si no te quedas parado, ¿eh? No, no, vamos a ver, habría que diferenciar. Si es una compañía, digamos, del propio banco, en principio la reclamación sería a través del banco y la compañía de seguro pagaría una cantidad normalmente al asegurado. Le pagaría al asegurado y él tendría la obligación de pagar con ese dinero, darle el destino que quisiera, bien pagar el préstamo o bien darle otro destino. Si uno paga el préstamo, ¿qué pasa? Pues que se lo vencerían, pero que le reclamarían. Ah, que se lo reclamarían. Pero lo que quiero es que en la mayoría de los préstamos la compañía le paga al asegurado una cantidad equivalente a la cuota mensual, pero el asegurado tiene la obligación de pagar el préstamo. No lo pagan directamente. O sea, que el dinero que va al desempleado es para que se lo pague al banco. Porque fue para eso, ¿no? Efectivamente. Por lo que se hizo el seguro de desempleo. Claro, y lo que sí también tienen que considerarlo a las personas... Y una vez que paga ese dinero que te pasa a la compañía de seguro, ya quedas totalmente sin ninguna trampa. Claro, pero los seguros de desempleo te pagan una cantidad mensual. Que no es en total. Claro, te pagan una cantidad mensual. Y tú, digamos, mientras estés en desempleo vas a recibir y todos los meses recibes el dinero de la compañía y tienes la obligación de ingresarlo en el banco. Pero siempre se establece un límite. Es decir, la compañía de seguro en los seguros de desempleo no suele establecer un capital asegurado equivalente a la totalidad del crédito, sino normalmente una cantidad que es equivalente a una anualidad. Uno puede contratar más, pero eso costaría más. Entonces, normalmente es un error pensar que en el momento en que me cubre el desempleo ya no debo nada y me paga todo el crédito. Normalmente no es así. Normalmente lo que se afirma es que tengo un periodo de franquicia y me cubre como máximo una anualidad de desempleo, no la totalidad del crédito. Un año de la trampa. Normalmente es así. Uno lo puede contratar, cubrir la totalidad del crédito, pero eso es, pagamos más prima, más caro. ¿Y el seguro por desempleo es obligatorio? No. Bueno, yo conozco a una persona que sí, que como estaba trabajando pero como no sabían si se iba a quedar desempleado, pues le obligaron a que no le podían dar el préstamo si no firmaba ese seguro de desempleo. El banco, como hemos dicho antes y pasa igual con los seguros de vida, el banco puede exigir en las hipotecas un seguro de vida. No es obligatorio firmarla con la compañía de seguro del banco, sino tener un seguro de vida. Era del banco. Y en los créditos al consumo lo que ocurre es que el banco exige una serie de condicionantes. Lo mismo que exige unos ingresos para dar el préstamo, puede exigir la firma de un seguro. En caso de que nosotros no queramos esas condiciones, lo único que nos cabe es irnos a otro banco. No es que sea obligatorio para dar un crédito o un préstamo firmar un seguro, sino que ese banco en esa circunstancia ha considerado que sin ese seguro no se firmaba. Pero volvemos a lo mismo. Podemos irnos a otro banco o bien negociar que el seguro, el coste del seguro, sea más barato. También. Bueno, ¿qué más cosas podemos hablar sobre un seguro de vida personal? Otra cosa que hay que considerar es que en los supuestos de invalidez, cuando uno obtiene una declaración de invalidez permanente, total o absoluta, la mayoría de los seguros de hipoteca cubren esa contingencia. Con lo cual, cuando uno es declarado en situación de incapacidad permanente, total o absoluta, automáticamente debe hacer una reclamación a su compañía de seguro para que le pague la totalidad del crédito hipotecario o la cantidad que quede por satisfacer para que el seguro cubra el riesgo. Y una última cuestión, decir que en los seguros de vida, como el que contrataba normalmente era el fallecido, se ha establecido un registro para que todas aquellas personas, en caso de fallecimiento, puedan saber qué seguros de vida tenían contratados sus padres, su marido, sus hijos, etcétera, y no se queden seguros sin cobrar, porque se quedaban muchos seguros de vida sin cobrar. Ah, pues vamos a recordarlo. ¿Qué es lo que dice que ha salido? Pues ya está, desde hace varios años, es un registro de seguros que se puede consultar a través de la página web del Ministerio de Justicia, en el que... ¿En el que hay que introducir qué? Porque luego hay muchas... Pues los datos del fallecido y nos dirán... Seguros de vida del fallecido. Contratados del fallecido, fulanito de tal, con documento nacional, tal, 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 ¿no? Claro, para que se le puedan hacer después la reclamación a las compañías de seguros y paguen, porque, como yo le digo, como es la propia persona la que lo contrataba en caso de fallecimiento, si no había tenido la precaución de comentarlo, pues fallecía, nadie lo sabía y el seguro se quedaba sin cobrar. Pues es verdad, porque es que por nada que compremos nos tenemos que hacer un seguro a la fuerza, ¿no? En el banco, el coche, el seguro del coche, que tiene que hacerte un seguro también de vida por si te ocurre algo, ¿no? Y entonces, claro, la persona que fallece se queda un montón de seguros que le pertenecen a tu familia sin cobrar, que se quedan las compañías con ellos, ¿no? Efectivamente, hay muchos seguros que se quedan sin cobrar. Hay muchas compras que ya han aparejado un seguro de vida o de otro tipo y en caso de fallecimiento, pues automáticamente cubriría ese crédito y quedaría completamente pagado. ¿Pues en qué página del Ministerio nos ha dicho? En la página web del Ministerio de Justicia hay una pestañita donde viene tanto el registro de últimas voluntades como el registro de seguros y a través de esa pestañita se puede consultar. Pues en la página del Ministerio de Justicia. Bueno, pues Javier Domínguez, ¿se nos queda algo más en el tintero sobre este tema? Yo creo que no, que sobre este tema no. Bueno, pues la próxima semana volveremos. Seguiremos hablando de seguro, pero de otro índole. Del tema de los daños. De los daños. Y vamos a recordar que si ustedes tienen alguna ayuda o alguna pregunta, ya saben que pueden llamar al 956-07-0194 y también terminado en 567-08, ya lo saben, 956-07-0194 y también terminado en 567-08, el bufete de Canaleja, en la Avenida Ramón de Carranza. Sus abogados a su servicio. Y el miércoles aquí, en su sintonía en Onda Cádiz. Gracias, Javier. Hasta entonces.